Tonto del PSOE como del PP van saliendo con el tiempo y toda la trama de corrupción que pesa sobre ellos. Esta vez les toca al PSOE, para variar. Un juez de Sevilla reanuda una investigación que se inició en el 2015 a estos seis escargos socialistas por un préstamo ficticio de más de 36 millones de euros a una empresa que estaba en bancarrota. Esta empresa fue regada con dinero público entre 2009 y 2011 y recibió unos 140 millones de euros. La empresa quebró. Tanto dinero desperdiciado para nada. Bueno sí, solo para una vez más llenarse los bolsillos con dinero público esta basura política.